Eterno Dios, gracias por su amor y misericordia. Gracias por tenernos aquí, Señor. Padre, que su Santo Espíritu nos hable ahora y ponga todo en nuestros corazones para que podamos vivirlo. Por Jesús. Amén. Estuve en el diccionario buscando una palabra, confiar. Pero también más arriba encontré otra que se llama confianza. Sin embargo, no se hayan lo mismo, pero tienen la misma, porque confiar quiere decir esperanza firme que se tiene en una persona. Tener confianza en lo porvenir, esperanza y seguridad. Nosotros como alventista del séptimo día, que ese es el nombre que tenemos, eso es lo que esperamos, la segunda venida de Cristo. Esa es la maravillosa esperanza que tenemos. Confiar también quiere decir tener confianza, esperar con confianza. En el que vendrá. Esperamos, confía, nosotros esperamos que Cristo venga, pero sin decir, Cristo venga pronto. Sin embargo, no en el diccionario no dice que Cristo viene pronto, pero eso lo puse yo porque lo sabemos. Pero sin embargo, las dos palabras, confiar y confianza, quieren decir lo mismo. Que nosotros tenemos que confiar en Dios. Es, yo creo que todo lo que estamos aquí, por eso es que estamos, porque tenemos confianza en Dios. Y estamos esperando la segunda venida de Cristo. Pero a veces, como humanos, nos faltan, cuando vamos pasando por el mar rojo, nos faltan las fuerzas. Pero acordémonos, leamos nuestra Biblia y acordémonos de las, de la esperanza que Cristo nos da, de las explicaciones que Cristo nos da y de sus promesas. Y Cristo es Dios y no es hombre. Bueno, Cristo es tanto Dios como tanto hombre, porque él vino aquí a la tierra a hacerse hombre para podernos salvar a nosotros. Si él no hubiera hecho eso, nosotros tuviéramos completamente perdidos. No hace mucho, el pastor Naín, estuvo hablando aquí sobre Job. Las aflicciones que Job tuvo, el dolor que él sufrió. Pero no sabemos qué tiempo Job sufrió, porque la Biblia no lo dice. Pero sí sabemos que vinieron los amigos de distancia, lejos, y en aquellos tiempos no era como ahora. Que uno se monta en un carro, el hermano Víctor de Pensilvania, 24 horas aquí. Para venir a un camello de Pensilvania aquí, sería un tiempito, ¿verdad? El pobre Job sufrió, pero tuvo paciencia y esperanza confiando en Dios. Satanás usó la mujer de él para que le dijera, maldice a Dios y muérete. Pero él no le hizo caso a Satanás, sino que, ni a la mujer, sino que él siguió confiando en Dios. Y en Job 19, 25 y 27. Dice así. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desechar está mi piel. Y he de ver en mi carne a Dios. Al cual yo tengo de ver por mí y mis ojos lo verán y no otro. Y todo el sufrimiento que tuvo Job y todos los problemas que tuvo el pobre hombre. Como dijo, ahorita no se sabe qué tiempo estuvo, porque los amigos vinieron y me estás, que dicen que tuvieron, me está que cuatro días o siete días en silencio y ayuno antes de hablar con Job, porque lo vieron de la manera que estaba. El caso mío no ha sido tan parecido, pero ha sido un poco, casi parecido al de Job. Hace un año, dos meses, mi esposa no se había podido sentar en una silla de la iglesia, porque estaba en la silla de ruedas. El miércoles ella vino, dejó la silla de ruedas allí y se sentó en uno de los asientos de la iglesia para honra y gloria del Señor. Hemos peleado la gran batalla, no digo la gran batalla todavía porque quizá nos vienen pruebas más fuertes, pero yo estoy seguro que en el nombre de Cristo Jesús la podremos vencer. Igual que cualquier batalla que ustedes tengan, en el nombre de Cristo Jesús las van a vencer, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Pues hace más de año y medio, mi esposa ha caído enferma. Fuimos donde un doctor, el doctor le dio unas medicinas, que lo que hicieron fue tumbarla de los pies completamente. Fuimos a México no porque fue un viaje de placer, sino porque también el cuñado de ella y la hermana de ella nos ayudaron y pudimos ir a México a ver un doctor. Pero la operación allá nos valía dieciocho mil dólares. Que no los tenían, o no, en el padrón de México tan solo nos pagaron el pasaje para dilirir, no nos ayudaron. Porque ese doctor que ella fue, le recetó, eso fue en noviembre, le recetó unas medicinas, ¿qué quiere decir? Noviembre, diciembre, enero y febrero, yo estuve pagando 700 dólares mensuales por medicina para mi esposa. Y no le hicieron nada. Cuando vinieron las hermanas, le vieron la situación, pues fuimos a México, pero allá la situación se nos puso fea también. No porque mi esposa está aquí, y no porque yo quiera hablar sobre ella, sino porque a mí, la fuerza que ella ha tenido me ha ayudado a mí para yo seguir más adelante, igual que los pueda ayudar a ustedes. Cuando vengan el tiempo de las pruebas, porque nadie aquí está excepto de pruebas. Y cuando Satanás quiere atacar a uno, lo ataca por el sitio donde, donde él quiere. Venimos aquí de nuevo, pasé casi un mes en la cárcel allá, yo digo, porque no podía salir para ningún lado sufriendo. Venimos aquí, no encontraba yo salida ninguna, y un día grité y dije, Señor, ¿dónde están? ¿Dónde están tus promesas? Porque lo hice así, tengo que decirlo claro. Mi esposa me dijo, no te pelees con el Señor. Yo le dije, yo le contesté, yo me peleo con él porque él es mi padre, y él nos dice que nosotros procuremos sus bendiciones también. Siguiendo hablando, fíjense como Dios trabaja, no como nosotros queremos. Vinimos de doctor en doctor, hasta que llegamos aquí a un doctor en Man Plaza. Él nos mandó a un doctor, eso fue, estoy hablando en el espacio de casi de año y medio. Venimos un doctor aquí en Man Plaza, él nos manda a un doctor en Marshall, el Marshall, enseguida le ponen dos inyecciones a mi esposa, y ella ya pegó a pararse en el carro. Enseguida la mandaron, sucedió que enseguida sucedió, ese mismo mes, en dos semanas, en una, no, pasó una semana, cuando le hicieron una cita con otro doctor para que le chequeara las piernas, porque el primer doctor las encontró muy frías y dijo, usted tenía miedo que fuera la circulación. Fuimos a ese doctor y salió que la circulación estaba bien. La próxima vez, teníamos una semana, fuimos a la cita, cuando nos iban a venir, nos dijeron, no, no se vayan, porque tiene que llenar otros papeles para que lo operen el martes que viene y eso fue jueves. Así fue como Dios trabajó con nosotros. Y las bendiciones nos han llegado una detrás de otra, por eso es que yo no me puedo quedar y tengo que decir esto, tengo que decir cómo hemos sufrido y pasado, pero dice que este evangelio será predicado por testimonio y esto es un testimonio. este es un testimonio. Le doy gracias a Dios que tampoco nunca con las necesidades que tuvimos llegamos a pasar hambre. Le voy a decir, la comida aparecía de todos los sitios y le voy a decir por qué sinceramente. No debiera decirlo por qué, pero tengo que decirlo porque es parte, aunque no lo creamos, es parte de la salvación de nosotros. y es la fidelidad a Dios. Aunque estábamos pasando por problemas, siempre lo de Dios era lo primero que apartaban. Por eso fue que yo le reclamé a Dios, Señor, ¿dónde están tus bendiciones? Pero Dios me las contestó ahí una detrás de otra. Operaron a mi esposa de la espalda dos operaciones, ninguna de las dos han llegado a 18 mil dólares. y otra cosa, cuando fui, antes de, 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 de que le hiciera la operación en la, en la espalda, cuando le, cuando el doctor le proclamó que la, la, la operación la mandaron a sacarle una, unos rayos, bueno, en un scan como lo ponen de la espalda de la parte de arriba. encontraron un tumor. Nosotros fuimos aquí a, al encontrar que en el, en el scan salió el tumor, nos llamaron enseguida, llamaron al doctor que viene, que, que estamos viniendo aquí a, como es que el doctor principal, el doctor principal, cuando nos vio allí, vino con una sonrisa, pero una sonrisa con lágrimas en los ojos también. Le dijo, tienes cáncer y es, y es maligno. Pero, podría, podría orar con ustedes, que son pocos los doctores que dicen podría orar con ustedes. Y yo le dije, cómo no, oramos, él lloró, lloramos los tres, también la, la muchacha que estaba allí, que trabaja con él porque, ella traduce, aunque nosotros no necesitábamos la traducción, pero ella traduce y ella estaba allí, lloramos los cuatro. Pero, por la gracia de Dios, nosotros también seguimos orando en casa y le agradezco las oraciones a todos ustedes. cuando el doctor sacó el tumor, salió que el tumor no era canceroso, por la gracia de Dios. Cuando supimos eso, mi esposa hace dos sábados atrás que tuvo el culto aquí, un culto de agradecimiento a Dios. Fueron himnos y textos de la Biblia. Dios a veces se complace mucho en un culto como el que ya hizo, que es un culto que nos pongamos a predicar aquí. Bueno, Dios conoce los corazones. Pero, como Dios sufrió más o menos, yo también he estado con problemas de salud. No se crean que he estado muy bien tampoco. había una caja de Kleenex por ahí, ¿dónde está? Permiso. Gracias. Con el permiso, hermano. Este himno humilde, sublime gracia del Señor, fíjense, y como lo canta como lo cantan que lo cambiaron en el himnario de nosotros, no me gusta. Me gusta el primero porque yo quiero que el primer, el original tiene más sentimiento, tiene como para mí, tiene como más agradecimiento hacia Dios que esta copia que han sacado, porque esta copia la sacaron para no pagar. Pero vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a buscar Hebreo 4.16, a ver que nos dice Hebreo 4.16. La palabra de Dios nos dice lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia, quien es el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, esa es una de las benditas esperanzas que la palabra de Dios nos da, que nos lleguemos a Dios con confianza al trono de su gracia, para alcanzar misericordia. Si vamos a Primera de Corintio, 1, 3 y 4, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, gracia doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que es dada en Cristo Jesús. Por eso la gracia es dada en Cristo Jesús. En Primera de Timoteo 2, 5, me está que todo el mundo se sabe ese texto, no sé, Primera de Timoteo 2, 5, y el que no se lo sepa deba de aprendérselo. Dice, porque hay un Dios así mismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso toda la confianza, toda la esperanza, toda la buena aventura nosotros la podemos poner en la mano de Cristo Jesús porque no hay otro nombre bajo el cielo donde podamos ser salvos. Hay gente por ahí que voy a decir no leen la Biblia, no leen la Biblia porque si le dieran la Biblia tuvieran un mejor conocimiento de quién es Cristo Jesús. Hay unos hermanitos por ahí que no confían en Cristo Jesús como su salvador personal pero ahora están sacando y están diciendo ese hombre si no es por ese hombre no seremos salvos pero es una etapa lo que tienen porque hay tantos testimonios de ellos bueno a ellos los obligan a hacer obra misionera aunque la obra misionera la debemos hacer todo el mundo porque si recibimos de gracia de gracia también de moda da ellos se tapan con tienen ahora esa etapa como que quieren con él pero siempre ponen a cristo ese hombre no como dios y la biblia muy claro nos explica cuál es el único pecado imperdonable dice dice la santa palabra de dios que nosotros podemos decir cualquier cosa del hijo del hombre pero cuando hacemos la blasfemia contra el espíritu santo ese pecado no tiene perdón y si nosotros decimos que cristo no es dios estamos blasfemando al espíritu santo así es que tengamos mucho cuidado porque cristo es dios completamente era antes de venir como un niño y lo es ahora antes de venir como un niño y lo era ahora cuando él se le presentó a abran porque él se le presentó a abran se le presentó como se le presentó como hombre pero entonces no era hombre y se le presentó y abran enseguida le mató su novillita y le preparó su su torta bien preparada y le lavó los pies pero abran conocía a dios si nosotros seguimos estudiando la santa palabra de dios con oración no como nosotros querramos con oración y dedicarle el tiempo que dios quiere que le dediquemos nosotros vamos a conocer a dios también como nuestro salvador personal en juan catorce seis jesús le dice yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí en quien debemos confiar en cristo jesús en quien debemos tener la esperanza en cristo jesús no no en hombres porque yo soy un pecador por la gracia de dios estoy aquí ninguno la única diferencia que hay entre los del mundo lo que están los que no se han arrepentido de cristo y yo es que ellos no se han arrepentido y yo por su gracia no por ningún poder que yo tenga por su gracia he hecho los pactos con cristo que él ha dicho que se hagan a través del santo bautismo estoy ya terminando yo no los pongo a dormir mucho voy a terminar con santiago 1 12 sí antes de leer el versículo quiero decir esto también la hermana Suiri como todos le decimos de corazón el miércoles en su predicación acerca de la segunda venida de Cristo para mí para mí fue voy a decir como un recordatorio pero para cada uno de nosotros especialmente los que nos paramos acá atrás la segunda venida de Cristo debe ser la predicación más importante que debemos tener para aquellos que aún no han conocido a Cristo Jesús porque no hay otra solución debemos de seguir predicando por la segunda venida de Cristo debemos seguir predicando por el arrepentimiento debemos seguir predicando que tan solo hay un solo Dios poderoso que ese es el que nos libra de todo pecado ese es el que nos busca porque el hombre no busca a Dios entonces como le dice ya tienen que tener Santiago 1.12 bienaventurado el varón que sufre la tentación porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman y esto que yo he dicho aquí esta tarde lo que he leído de la santa palabra de Dios no viene de mí viene de la santa palabra de Dios no viene de la santa palabra de Dios